Yo llevo el baile de la sangre y cumplo con mi destino Mi vida es tan milonga y me seguí por ese camino No soy constante de amor, por eso tan solo estoy Mi carta ya la he jugado y siempre he rendido fuego y me voy Rebelde soy para el lazo y su cadena me echó el amor Yo soy un cordial viajero, el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosa floja, su espito si alguien me pone a pie No sé querer, mi amor se fue, yo iré bailando mientras la tabla de congé Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos Y encuentro entre tu olvido que me parece el tuyo rojo Me afirmo el chamargo blanco y arranco pa'l cabaret Mi vida es tan milonga y es que bailando yo moriré Rebelde soy para el lazo y su cadena me echó el amor Yo soy un cordial viajero, el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosa floja, su espito si alguien me pone a pie No sé querer, mi amor se fue, yo iré bailando mientras la tabla me recogué Bailando mientras la tabla me recogué Muchas gracias por el silencio, los aplausos Y bueno, ahora voy a hacer un bonito tango